El oficial del Ejército de Tres Estrellas fue asesinado en Tlanepantla, Estado de México. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que el general de división en retiro, Jorge Juárez Loera, murió acribillado por un sujeto durante un presunto incidente dial sobre el circuito Parque de la Colonia Satélite. Vestido de civil, el militar guanajuatense bajó de su vehículo y ahí aprovecharon para matarlo. El homicidio de quien fuera jefe de la Operación Conjunta Chihuahua en 2008 ocurrió a solo una semana de su retiro. Era oficial mayor de la Secretaría de la Defensa, el tercer cargo de más importancia en la institución. La Procuraduría General de la República anunció que va a investigar este caso.